Muy buenas noches a todos los amables televidentes y radio oyentes también porque esto es radio y televisión, nos ve y nos escuchan. Estamos en Acción Cooperativa y Algo Más, un programa que produce y dirige Pedro Rodríguez, cooperativista, periodista y como yo, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y cooperativista. Estoy aquí porque Pedro está fuera de la ciudad, está en Higüey con su familia visitando el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia. Es un acto de fe que hacen muchos dominicanos y sobre todo quienes profesan la fe católica. Miren, el cooperativismo entra en este año en un nuevo periodo, 2019, y es un periodo de suma importancia para el desarrollo del movimiento cooperativo en paso hacia el 2020. Estamos en un año preelectoral con un movimiento cooperativo que se inició bajo una dictadura, bajo una tiranía. El movimiento cooperativo dominicano surgió durante el periodo dictatorial de Rafael Leónida Trujillo Molina. Durante toda su etapa y desarrollo, el movimiento cooperativo dominicano ha tenido muchos adversarios, muchos enemigos. Estamos hablando de un movimiento social que surgió en 1844 con motivo de que en Inglaterra se inició el periodo industrial, o sea, ya el trabajo manual manual de hombres y mujeres en fábrica, telares, todo lo que se hacía manualmente. Hasta que surgió entonces las maquinarias, la industria. Esto trajo como consecuencia el despido de numerosos trabajadores y además la incertidumbre, lo que ocurre cuando usted ve que en estos momentos todo lo quieren digitalizar, todo lo quieren convertir en tecnología, que va a traer como consecuencia, hasta el propio presidente de la República Dominicana lo dijo, que el que no esté al tanto, el que no esté al día con los conocimientos técnicos del momento, va a ser un analfabeto. Y realmente así será y eso va a traer también como consecuencia lo que ocurrió cuando surgió el movimiento cooperativo, incertidumbre. Pero los trabajadores de esa época no se dejaron confundir y entonces ahí surgió el cooperativismo, junto con eso el socialismo, el cooperativismo, pero sobre todo el movimiento cooperativo, que ha sido para la humanidad una cuestión tan importante como parte de la economía, de lo social, de lo económico, de lo político, de todo. El cooperativismo ha logrado durante tantos años pero después que surgió ha logrado ser algo tan importante para los trabajadores, para la clase media, para los pobres, sobre todo, que ahora mismo los ricos también quieren tener su cooperativa. Ya yo vi que hay cooperativa de empresarios, todo el mundo quiere tener cooperativa. Tanto es así que las instituciones bancarias, los trabajadores no quieren llevarse de lo que se hace comúnmente en un banco, de sus operaciones, hasta en los bancos se están fundando cooperativas, hasta en los bancos, los trabajadores, los empleados de los bancos tienen también su propia cooperativa. Porque es que es difícil, muy difícil, enfrentar el sistema capitalista si uno no toma decisiones de unirse, de formar una comunidad de bienes como lo hacemos los cooperativistas. Es difícil. Entonces estamos entrando ya de lleno en el tercer mes del 2019 y es un mes de retos. Más adelante yo les voy a decir por qué. El presidente administrador del IDECO dio una charla sobre los nuevos retos en el 2019 y el movimiento cooperativo está alerta ante los desafíos que vamos a tener, ante los enemigos y los obstáculos que tenemos. Porque tenemos una clase que le llamaba Juan Bosch oligárquica, una oligarquía, que es tan perversa que nada más quieren crecer eso. El presidente en un discurso dirigido a toda la nación acaba de decir que hemos crecido un 7% del Producto Bruto Interno por encima del país que más se nos acerca, aquí es Panamá, con un 4.3%. Pero eso no se nota a nivel del pueblo. Eso no se nota a nivel de la población. Lo que sí se nota a nivel del pueblo es el trabajo que viene realizando la cooperativa, de lo cual un 20% de la población dominicana está ya inscrita en una cooperativa. Hombres y mujeres, en diferentes tipos de cooperativas, lo hay de todos los tipos, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de servicio múltiple, cooperativa de consumo, todo tipo, hasta cooperativa minera, cooperativa pesquera. Es que el cooperativismo se presta para todo. No hay un movimiento social dentro de América Latina que haya incidido tanto como el cooperativismo. Hablo de América Latina. No estoy hablando, por ejemplo, del norte. En los Estados Unidos el movimiento cooperativo es poderoso. Y si le hablo de Canadá, el cooperativismo en Canadá, sobre todo en la parte francesa de Canadá, es un poder. La Federación de Cooperativas de Jardine, que sube millones y millones de pesos que manejan, y esa es la base de la sobrevivencia de hombres y mujeres que trabajan en esos países. En Europa, que fue donde surgió el movimiento cooperativista, en Inglaterra, en África, en Asia. La Unión Cooperativa Internacional lo puede decir, que sin el cooperativismo ya el mundo no podrá vivir. Y se habla del comunismo, se habla del socialismo, se habla del capitalismo, pero el cooperativismo está por encima de todo eso. Hay un capitalismo ahora presidido por gente que no tiene inconsciencia. Para mí, en lo personal, ni creen en Dios, porque nada más creen en el dinero. Y ese capitalismo deshumanizante, que quiere acapararlo todo, que prácticamente un 3 o un 4% de los habitantes del planeta, tienen más millones que el 97% de los miembros del planeta. Pero el cooperativismo se ha convertido en una esperanza. Y los retos que tienen este 2019 son esos. Aquí hay un periódico que cuando se fundó, yo participé como miembro de este periódico en su fundación, lo tuvo primero la Federación Dominicana de Cooperativas, la FEDOCOC, después la Confederación Dominicana de Cooperativas, que eran las instituciones que acaparaban el desarrollo del movimiento cooperativo, y después ahora con el Consejo Nacional de Cooperativas, que tiene un equipo de cooperativistas muy bueno, solidario. Y entonces, ya se está trabajando para un código legal cooperativo. Yo quiero leerle este editorial del periódico El Cooperador, que se llama La Nueva Verdad. El sector cooperativo dominicano ha logrado trascender significativamente a lo largo de las últimas dos décadas. Su crecimiento exponencial lo ha llevado a pasar de 310 cooperativas a 956, de 310 mil asociados a 1.932 mil que son ciudadanos que han abrazado la causa del cooperativismo y asumir con pasión esta modalidad de asociación socioeconómica para desarrollar sus propias empresas de la economía solidaria, pasando además de 5 mil millones en activos a 214 mil millones de pesos. 214 mil millones de pesos en manos de los pobres, en manos de un importante sector de la clase media. El Consejo Nacional de Cooperativa dispuso un estudio acerca del impacto social del cooperativismo dominicano para resaltar los grandes aportes que en materia social viene realizando el cooperativismo desde un bajo perfil. Este sector de la economía solidaria, que es como se le llama a la cooperativa. Antes le llamábamos movimiento cooperativista, ahora le llamamos sector de la economía solidaria que trabaja con los extractos económicamente más deprimidos y de clase media de la sociedad. Los grandes hallazgos encontrados a lo largo de la investigación son altamente sorprendentes, hasta para quienes conocemos desde sus entrañas este sector de la economía solidaria. Y es que son inconmensurables los aportes que en materia de educación, capacitación y actualización a nuestros asociados, relacionados y el entorno, preservación y defensa del medio ambiente y los recursos naturales, llevando solidaridad para los comunitarios de las demarcaciones en las cuales interactúan. Soluciones sociales para los asociados y soluciones sociales para la comunidad. En ese tenor, ya son miles los jóvenes que hoy son profesionales o cursan una carrera gracias a la mano amiga, así como a la labor que realiza la cooperativa en la República Dominicana. El estudio revela cuán grandes, fuertes y confiables resultan las cooperativas para casi dos millones de ciudadanos. Casi dos millones, ¿verdad? Yo le dije un millón 932 mil. Esos son los datos de gente que están inscritas en la cooperativa. Quienes, por vía de estas empresas asociativas, han podido encontrar en situaciones adversas soluciones a sus necesidades y la de sus familiares, dando sentido a la verdad. Las cooperativas son asociaciones de personas, de seres humanos, no de capitales. Cuando usted pertenece a una cooperativa, usted es un socio de la cooperativa. Cuando usted pertenece a una empresa privada, usted es un dueño ahí, no es un socio, como nosotros acostumbramos a decir. Usted es otra gente, que tiene que esperar que se mida los capitales. Ahí se reparten en un banco, en una financiera, en cualquier institución financiera, entre un grupito, un grupito se reparten las ganancias. En la cooperativa las ganancias son para todos los asociados, para todo el mundo. No se queda uno. Todo el mundo tiene la oportunidad. Claro que el que coge más préstamo, el que participa más activamente en la institución, pues le toca más, como es natural. Pero es una institución de socios. Una cooperativa se construye en un centro de construcción de democracia y de ciudadanía, formando en valores a sus gentes, promoviendo la cultura de la tolerancia, promoviendo la cultura de la convivencia pacífica y de la paz. En una sociedad que se torna cada vez más convulsa, en una sociedad que se torna cada vez más violenta y insegura, cada vez más deshumanizada y normada por la conveniencia y el pragmatismo. El estudio, realizado por un equipo técnico, dirigido por el asesor español Jesús Ortega, destaca los extraordinarios aportes que, en materia de generación de empleos justos, directos e indirectos, genera el sector cooperativo en la nación dominicana, en soluciones habitacionales, pero sobre todo en el impulso a la innovación y el emprendimiento social, que han contribuido a cambiar la vida de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Este estudio representa un paso más de avance en el proceso de investigación que como sector viene llevando a cabo desde el Consejo Nacional de Cooperativa CONACO en procura de potencial el componente social del cooperativismo dominicano. Yo creo que estos datos, ¿verdad?, son importantísimos, sobre todo para este año 2019, que el movimiento cooperativo va a seguir creciendo. Creciendo porque es una institución que no tiene duda para nada. Todo se hace abierto. Hay asambleas, hay reuniones, hay consejos de vigilancia, hay consejos de administración, hay comités de crédito, hay comités de educación, todo tipo de institución que pueda fortalecer a la cooperativa. Son muy pocas las cooperativas que hayan fracasado por actos de corrupción. La corrupción está presente en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la iglesia, incluyendo el sector financiero, incluyendo el sector político, en todo. Pero gracias a que el cooperativismo es un movimiento ideológico concretamente sólido, ha preparado muros de contención para evitar que cualquier bandido quiera traspasar la puerta de las cooperativas. Sí tenemos una institución que es el IDECO, el Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito del Cooperativismo, que yo lo voy a decir con toda franqueza, son gente que vienen de la política, incluyendo todos tenemos un partido político, pero no ha habido un partido político que haya puesto realmente un agente que se dedique a defender el movimiento cooperativista como debe defenderse. Hemos tenido la mala suerte de que en el IDECO han habido muy pocos presidentes administradores cooperativistas, todo el mundo tiende a defender su parte, los partidos políticos han dañado al IDECO, que debe convertirse en otro organismo, que ya la ley que lo fundó en 1963, y eso está absolutamente obsoleto, no tiene razón de ser, como está existiendo el IDECO, porque los tiempos cambian, ya es tiempo de que se aplique la llegada de un código nuevo, de movimiento cooperativo, como se está luchando, como hay líderes aquí en esta ciudad de Santiago y el país que están trabajando arduamente para que se haga acorde con el desarrollo que tiene el movimiento cooperativista dominicano, que ha sobrepasado todos esos códigos que ya están obsoletos, las leyes del cooperativismo ya están obsoletas. Las cooperativas, a través de su Consejo Nacional de Cooperativas, trazan pautas que no puede, el IDECO ya no puede llevarlo como si hubiera sido la década de los 60 y de los 70, todo cambia, la dialéctica nos dice que todo cambia, todo pasa a algo nuevo, y ya llegó el momento, iniciando este año 2019, de que el movimiento cooperativo también esté dentro de eso. Hay una lucha clara, abierta, precisa, para que las cooperativas mantengan su ideología de ser instituciones que en materia social vengan contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Todos los gobiernos, sea del partido que sea, saben que no pueden gobernar la república sin el repado del movimiento cooperativo. El movimiento cooperativista ayuda mucho a solucionar problemas que le corresponderían al gobierno, sin embargo, las cooperativas que hacen operativos médicos, que hacen operativos de educación, que hacen muchísimos operativos, que le venden una mascota más barata a sus socios, que le venden los medicamentos más baratos a sus socios, tienen una serie de condiciones que el gobierno no puede suplirlo, pero el poder de la unidad de los socios, de la cooperativa, la economía solidaria, si lo permite. Pienso que este año 2019, ojalá que se logre ya la aprobación del código cooperativista, tenemos ya gracias al trabajo, al esfuerzo que ha hecho el movimiento, diputados cooperativistas en cuerpo y alma, senadores que son cooperativistas en cuerpo y alma, y ojalá que no se imponga la politiquería cuando llegue la discusión del código legal de la cooperativa, sino que se imponga el sentido común, la objetividad y el deseo que debe tener un político, el deseo que debe tener todo miembro de la sociedad de beneficiar a los más necesitados, porque la cooperativa se fundaron para proteger desde su principio, desde su inicio, para proteger a los más necesitados, a la gente más pobre, a la gente más humilde, la clase media que también tiene gente que sufre, y que el cooperativismo no caiga en manos de los que siempre pretenden tener todo el dinero del mundo en sus manos, que el cooperativismo se mantenga en manos, como ocurre en la mayoría de la cooperativa, del pueblo, y que el pueblo defienda la cooperativa, que una cooperativa no es un banco, que una cooperativa no es una financiera desmedida, hay gente, no vamos a hablar de ese tema ahora, que ha llegado a esto para buscar beneficios personales, repito, gente que lo hay en todos los sitios, quiera Dios que este 2019 sea el año del impulso definitivo para que el Código Legal Cooperativo sea aprobado en el Congreso Nacional. Vamos a una pausa ahora y regresamos dentro de algunos instantes. Bueno, seguimos con esta acción cooperativa y algo más, y vamos a darle la bienvenida a este programa a una gran colaboradora y gestora cultural de esta ciudad de Santiago. Yo me estoy refiriendo a la ingeniera Miguelina Medina, que es gestora cultural y una gran trabajadora por la cultura, y como el movimiento cooperativo siempre ha sido una institución que le abre la puerta a la cultura, todas las cooperativas siempre lo han hecho, sobre todo las cooperativas tradicionales de esta ciudad, que siempre le han dado, le han abierto la puerta al teatro, a la poesía, a la cultura en general, han patrocinado a los escritores, porque un pueblo sin cultura no es pueblo, un pueblo sin cultura no va para ningún lado. Entonces, estamos celebrando, comenzamos celebrando el mes de la patria, ya estamos en marzo, que tiene fechas importantes en el desarrollo de nuestra independencia nacional. Tenemos el 30 de marzo, para culminar este mes de marzo aquí en Santiago, el 19 de marzo en Asua, que son batallas que consolidaron la independencia de la República Dominicana en 1844, el nacimiento de varias destacadas figuras. Pero vamos a dejar a la ingeniera Miguelina Medina para que nos hable de ese tema y también un tema muy importante, que nos va a dar detalles interesantísimos sobre el himno nacional de la República Dominicana en estos días patrióticos. Adelante, Miguelina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El mes de la patria, como tú decías, comienza el 26 de enero, con el nacimiento de Juan Pablo Duarte, la fecha que se celebra. Pasamos por el Día de la Bandera, que este año se celebró el 22 de febrero, y el 25 de febrero, que se celebra la fecha de nacimiento de Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella. Y, bueno, pienso que debería extenderse un poquito más hasta el 9 de marzo, que es cuando se celebra la fecha de Francisco de Rosario Sánchez, ¿no? Pero tú dices también la batalla del 19 de marzo y el 30 de marzo, que todo es importante. Así que en esas fechas, también en que se toca el himno y se recuerdan los símbolos patrios, que es la bandera nacional, el escudo, el himno nacional. Entonces, hemos venido aprendiendo juntos sobre muchas cosas sobre el himno nacional y este libro de Miguel de Camps Jiménez, que muestro aquí, al cual le sugerimos que tire otro mil ejemplares, porque las personas llaman y llaman y están muy interesantes. Vamos a leer un poco lo que dice el autor del libro, una historia muy bonita sobre el himno también y un poquito más. Dice, recién nacida la República en 1844, surgieron himnos diversos cuyos contenidos eran eminentemente belicistas y dirigidos contra el enemigo del momento que lo era la República de Haití, de la que nos habíamos separado. Llegada la paz entre las dos naciones, los gobernantes, entre ellos Ulises, Heró, Lilís, quienes para ese entonces, agosto de 1883, era el incumbente de la presidencia de la República, impusieron que en los actos oficiales se interpretara preferiblemente el himno francés La Marselleza, o en su defecto cualquier marcha que fuera agradable a sus oídos. En 1883, un grupo de jóvenes intelectuales se encontraban reunidos en una casa de Santo Domingo cuando el maestro de música, José Reyes, se presentó y le solicitó a los poetas del grupo que escribieran los versos para un himno que glorificara a la patria. Al otro día, uno de ellos, Emilio Prudón, de 27 años de edad, le presentó a Reyes su proyecto de himno. En la velada de la Asociación de la Prensa, celebrada en Santo Domingo, el día 17 de agosto de 1983, se interpretaron dos himnos, uno con letra de Emilio Prudón y música de José Reyes y otro con letra de Josefa A. Perdomo y música de José M. Arradondo. El de Reyes y Prudón fue el que más aplaudido por su aire popular. A pesar de que el himno de Reyes y Prudón fue aprobado por el Congreso Nacional como himno nacional dominicano, el presidente Lilis no lo promulgó y el mismo quedó reservado para ser interpretado el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año con motivo de la independencia y de la restauración de la república, respectivamente. Rafael Leonidas Trujillo ocupó el poder en 1930. En mayo de 1934, envió al Congreso un proyecto de ley solicitando que el himno de Reyes y Prudón fuera reconocido formalmente como himno patrio. Ese mismo mes, el Congreso declaró de urgencia el proyecto, lo aprobó y lo convirtió en ley, la cual fue promulgada el 30 de mayo de aquel año. A pesar de que el himno fue aceptado por los dominicanos como su canto patriótico predilecto desde hacía muchos años y de que había sido reconocido por una ley, los pobladores de la capital y de muchas otras ciudades del país no le guardaban el respeto que se ameritaba la interpretación de sus notas. Entonces, se impartió la orden de que la guardia les diera bofetadas a quienes no detuvieran sus pasos o se quedaran sentados cuando se interpretara el himno. También se hizo obligatorio para todos los dominicanos aprenderse sus dos primeras estrofas y cantarlo en los actos oficiales y en las escuelas públicas del país. 125 años después de estrenado nuestro himno nacional, nos encontramos con una gran cantidad de ciudadanos que desconoce el significado de muchas expresiones, figuras, vocablos y el contenido de su letra. El propósito primordial de este libro, dice Miguel de Camps Jiménez, es contribuir a que se comprenda mejor nuestro canto a la patria, que se conozca su relación con el contexto histórico y social de la época en que surgió y su importancia como canto solemne, cuya letra es la encargada de mantener vivo en nuestros corazones el sentimiento de nacionalidad que nos hace amar el suelo patrio y valorar las gestas gloriosas libradas por nuestros antepasados. Decía José Reyes, cuando los dominicanos tuvieran un himno que sintieran y cantaran con amor, afirmarían tanto en su alma el sentimiento de la patria que llegarían a estar completamente seguros en sí mismos de ser dominicanos para siempre. ¿Y cuál es el sentimiento patrio del que nos abre el autor de su música? La patria es nuestra tierra, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pensar en ella nos produce una emoción o un sentimiento que penetra poderosa e irresistiblemente en el alma del ciudadano. Ese es el sentimiento patriótico. Eso es lo que nos hace ser dominicanos. Yo reconocía que Miguel Lecán había escrito un libro analizando. Lo reconocía. Miguel Lecán es hermano, pero le conocía que él tenía esa... historiador, bellísima la historia de Miguel Lecán. Pero le conocía que él tenía esa rama de investigador, de historiador. Aquí está un poco de su historia. Está muy bonito eso, sobre todo me llamó la atención. Las bofetadas, ¿no? Eso fue en el gobierno de Lili, ¿verdad? En el gobierno de Ulícero. No, no, dice aquí que fue después de lo... A pesar de que el himno fue aceptado, ¿verdad? En el gobierno de Ulícero. Fue después. Sí, pero Ulícero fue que... Bueno, los tres padres de la patria, el himno. Ulícero se ocupó de eso. Era alumno del general Gregorio Luperón. Pero me llama la atención de que, oigan cómo se impuso el respeto a nuestro símbolo, el himno es prácticamente... Uno de los símbolos patrios, claro. No, el alma de la patria, como la bandera y el escudo. Entonces, ¿cómo se impuso el respeto? A galletas y a patadas. O sea, que la gente que... Y se obligaban a aprenderse de memoria las dos primeras estrofas. Ah, en las escuelas. En las escuelas. Y entonces, pero eso ha pasado toda la época. Mira, tantos años, y todavía hay gente que no respetan cuando se está tocando el himno. Bueno, pues mira, aquí dice... Todavía hay gente que no lo respetan. Dice, ¿cuál es el comportamiento que debemos mostrar al escuchar las notas del himno nacional? ¿Podemos leerlo? Sí, sí, cómo no. Cuando el himno nacional es interpretado, se colocarán todos los presentes en atención y darán frente hacia la música, excepto cuando se esté izando o arriando la bandera nacional, en cuyo caso se dará frente a la misma. Por ser la bandera a quien se le rinden los honores. Es necesario detenerse si se está caminando o ponerse de pie si se está sentado, quitarse el sombrero o la gorra o mantenerse de manera erguida y respetuosa durante todo el tiempo que se esté interpretando. No hablar ni realizar otro tipo de actividad. Si la interpretación es cantada, prestar atención al contenido de su letra. Si es instrumental, tratar de ir repasando mentalmente su letra, pues es la mejor forma de conocer y tener presente el valor de su contenido. Recuerden no aplaudir una vez finalizado el himno nacional. Algunas personas creen equivocadamente que en los juegos de béisbol y en los actos políticos, se debería aplaudir, no se dan cuenta de que una vez se ha terminado de interpretar el himno, se inicia el juego y lo que se aplaude es el inicio de la batalla deportiva. Nunca, entiéndase bien, nunca debe interpretarse el himno en ritmo de merengue, bachata u otra música porque este acto constituirá una falta de respeto grave y violadora de la ley. Y aquí está la ley 360 del 21 de agosto de 1943. Ese es un dato muy importante. Es histórico, es maravilloso este libro. O sea que ojalá que su charla a través de las exposiciones que ha hecho Miguel Decán sean que lleguen al corazón. Y hay algunos datos interesantísimos. Hay que decir que los cooperativistas y a mí me consta porque yo soy cooperativista desde que tengo 10 años, a mí me consta que los cooperativistas respetan el himno. Cuando en una cooperativa se toque el himno nacional, eso es respeto absoluto porque eso es parte de la educación cooperativa, el respeto a los símbolos patrios, eso se enseña. También en las cooperativas son una escuela. Me gustaría que usted interpretara el himno. Luego podemos algunos de los errores más usuales que la persona comienza a tocar. Pero vamos primero a interpretar. El himno nacional. Déjeme decirle que la ingeniera Miguelina Medina, aparte de ser ingeniera, también es profesora de música y artista. Y entonces, ¿cómo se llama ese instrumento? El instrumento se llama melódica. Melódica. He tocado el himno nacional, tú sabes, de las cooperativas también he tocado y algunos detallitos. Lo sabemos. Y bueno, en algunos militarios de turismo y bueno, me voy a parar a interpretar, ¿no? Y yo me voy a quitar el sombrero. Claro. Usted va a tocar el himno, ¿verdad? ¿Crees que aquí? Para que la gente sepa cómo es. Así es que adelante. Con melódica, vamos a ver. Bueno, no se lo ve tanto, pero... No, no, se preocupe. Ahora técnicamente se va a resolver eso. No, no, se preocupe. No, no, se preocupe. No se debe aplaudir. No se debe aplaudir. Yo aplaudo a la artista. Pero se puede confundir. Así que no, vamos a llevarnos de las reglas, de las normas, que es lo mejor para demostrar respeto, ¿no? No se debe aplaudir. Gracias, gracias. Yo no me puse de pie porque estamos en un programa de televisión, pero me quité el sombrero, que hay que quitárselo. Los militares no deben hacerlo, pero hacen el saludo militar. Entonces, vámonos ahora a llevar los mensajes de esta acción cooperativa, que es una producción de Pedro Rodríguez, hoy Adriano de la Rosa y la ingeniera Miguelina Medina. Bueno, seguimos con Acción Cooperativa. Esto es en vivo, ¿verdad? Estamos rodeados de amigos por todos los lados. Qué bueno. Yo le hablaba ahorita de los retos que tiene el movimiento cooperativo para este 2019. Julio Mariñe, que es el presidente administrador del IDECO, dio una conferencia aquí en Santiago. Y él dio esta declaración. Le dijo él, hace dos años, el sector cooperativo tenía un activo de 123 mil millones de pesos con un número de 867 cooperativas incorporadas, lo que significa que hemos crecido 17.18 en el número de cooperativas, lo que supera el crecimiento interanual en unidades de producción de muchos sectores de la economía dominicana. En otra parte de su exposición, el ingeniero Mariñe expresó, dada la importancia que tiene la agropecuaria en el desarrollo de nuestro país, hoy día disponemos de 73 cooperativas, 73 cooperativas con la tipología de agropecuaria y para el manejo de la misma hemos creado la dirección de las cooperativas agropecuarias, forestales y pesqueras con la finalidad de fortalecer estos programas en el IDECO, se han realizado innumerables talleres interinstitucionales y de igual manera hemos trabajado con 26 cooperativas en el sur profundo, lo que busca consolidar actividades económicas que les permitan a los dominicanos desarrollar su vida con calidad en zonas deprimidas y especialmente fronterizas tradicionalmente abandonadas a su suerte. ojalá que esto que él está diciendo aquí que lo publicó el periódico El Detallista sea perseverante porque Julio Maríñez un gran amigo mío de muchos años ahora está dirigiendo el IDECO y bueno porque lo importante de dirigir una institución es ponerse la bota de la institución y pensar como cooperativista ojalá que él esté pensando así dijo que entregó 13 decretos de incorporación a igual número de cooperativas emitido por el Poder Ejecutivo en un acto celebrado en el salón de conferencia profesor Juan Bó del IDECO entonces se incorporaron 13 nuevas cooperativas eso fue ahora dentro de las cooperativas incorporadas está la cooperativa de ahorro y crédito y servicios múltiples el GIREC agropecuaria Cordero de ahorro y crédito de los empleados de megaplax de ahorro y crédito cooperativa de ahorro y crédito y servicios múltiples de transporte turístico de la galera y recibieron decretos de incorporación la cooperativa de ahorro crédito y servicios múltiples de los servidores del ministerio de administración pública de ahorro y crédito de los empleados del ministerio de planificación y desarrollo de producción y trabajo de servicios ópticos cooperativos cooperativa de ahorro crédito y servicios múltiples de los pescadores del norte yo le voy a pedir también a mi amigo Julio Mariña amigo personal de muchos años que le ponga atención también a la cooperativa de los detallistas que pasan también mucho trabajo y muchos problemas la cooperativa de los detallistas que sobre todo la cooperativa de los detallistas de Santiago que tiene muchos años de fundada que tuvo muy mala administración en aquella época y que debe recibir también el apoyo de las cooperativas de Santiago y del Consejo Nacional de Cooperativas hay mucha gente que quiere formar cooperativa mucha gente un sector que va en crecimiento permanente todo el mundo quiere tener su cooperativa y eso es bueno nosotros lo apoyamos totalmente un 20% de la población dominicana ya está incorporada al movimiento cooperativo tenemos que ser el 100% a propósito de esta de este poloche que yo tengo ese poloche yo lo compré en Cuba donde he sido invitado por ahora para mayo vuelvo a Cuba a Guantánamo invitado por la Asociación Internacional de Periodista por la Paz y apoyo al pueblo cubano lo digo porque la economía de Cuba que ha sido bombardeada por todos los lados por todos los lados se ha mantenido gracias al movimiento cooperativista los cubanos están de pie de lucha gracias al movimiento cooperativo en Cuba las cooperativas agropecuarias de todo tipo de cooperativas son los que le han dado vida orgullo y fuerza a ese pueblo hermano que es de Cuba hay incluso una nación que así como se llama Venezuela la República Bolivariana de Venezuela está una nación que se llama la República Cooperativa de Guyana República Cooperativa de Guyana miren hasta donde ha llegado el cooperativismo como fuerza social política y económica la ingeniera Medina nos está apoyando en esta acción cooperativa nosotros le pedimos personalmente que con motivo de los 50 años de la canción por amor por amor se acuerdan una canción histórica que ahora hay un debate ahí jurídico porque un periodista de eso que habla mucho dijo que esa no era de la autoría de Rafael Solano su su artífice compositor no solamente compositor buen músico y todo en homenaje a ese gran artista dominicano Rafael Solano acción cooperativa le brinda a todos ustedes interpretado por la ingeniera Miguelina Medina por amor que le brinda que se se o se o ¡Gracias! 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 Estoy en la plena seguridad que todo el mundo la está aplaudiendo en su casa. ¡Gracias! 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 Con esto vamos a concluir Acción Cooperativa y algo más. Quiero... Mi mensaje final es que todo el mundo se inscribe en una cooperativa. Al que no lo ha hecho está perdiendo su tiempo. Háganlo. Sean cooperativistas, que eso enriquece la vida de una persona. Ser cooperativista es algo maravilloso y usted se va a sentir en un conglomerado, en un conjunto de personas, de hombres y mujeres, solidarios, porque el cooperativismo es una economía solidaria. No solamente por los beneficios económicos que se logra de ser socio de una cooperativa, sino también los aspectos sociales, culturales y todo. En la cooperativa uno crece, crece, como decía un anuncio del espagueti. ¡Que se rellena la página! Así que hágase miembro de una cooperativa para que sigamos creciendo como dominicanos. Sea usted parte de ese 20% de la población que seguirá creciendo y seguiremos creciendo, porque el cooperativismo es honestidad, seriedad, trabajo, sacrificio y solidaridad. Señores, con esto llegamos a la parte final de Acción Cooperativa, una producción general y dirección general del colega y periodista Pedro Rodríguez. Hoy con ustedes la ingeniera Miguelina Medina y que les habla Adriano de la Rosa. Gracias. 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 Gracias.